La arena mojada 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 ¡Apágame la vela! ¡María! ¡Aciéndeme la mecha! ¡María! ¡Aciéndeme la mecha! ¡María! ¡Apágame la vela! ¡María! ¡Para terminar la poesía me voy a meter a la guardia! Una coge la pistola, otra coge la polaina ¡Apágame la vela! ¡María! ¡Ecéndeme la mecha! ¡María! ¡Ecéndeme la mecha! ¡María! ¡Apágame la vela! ¡María! 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 ¡Arg! ¡María! Venga acá mi amor, venga acá mi amor Yo soy feliz cuando siento tu calor Venga acá mi amor, venga acá mi amor Yo soy feliz cuando siento tu calor Venga a mí, venga a mí para no sufrir Junto a ti, junto a ti y seré feliz Venga acá mi amor, venga acá mi amor Yo soy feliz cuando siento tu calor Venga acá mi amor, venga acá mi amor Yo soy feliz cuando siento tu calor Venga a mí, venga a mí para no sufrir Junto a ti, junto a ti y seré feliz Venga acá mi amor, venga acá mi amor Venga acá mi amor, venga acá mi amor Yo soy feliz cuando siento tu calor Venga acá mi amor, venga acá mi amor Yo soy feliz cuando siento tu calor Venga a mí, venga a mí para no sufrir Junto a ti, junto a ti y seré feliz Venga acá mi amor, venga acá mi amor Venga acá mi amor, venga acá mi amor La salve del loco se la debiste aprender Para que se entere lo que le pasó a Miguel La salve del loco se la debiste aprender Para que se entere lo que le pasó a Miguel Lo que le pasó a Miguel es digno de admiración Por estar enamorado le dieron un pescozón La salve del loco se la debiste aprender Para que se entere lo que le pasó a Miguel La salve del loco se la debiste aprender Para que se entere lo que le pasó a Miguel Miguel tenía cinco hembras y a toditas las quería Él le daba muchos rezos por la noche y por el día La salve del loco se la debiste aprender La salve del loco se la debiste aprender Para que se entere lo que le pasó a Miguel La salve del loco se la debiste aprender Para que se entere lo que le pasó a Miguel Lo que le pasó a Miguel es digno de admiración Por estar enamorado le dieron un pescozón Se formó el desorden señores La salve del loco se la debiste aprender 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 ¡Gracias! 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 Y naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así. ¿Hasta dónde me llevas con tu depresión? Que trabajo te cuesta decir que sí Si me das tu caricia yo te prometo Que con muchas cositas te haré feliz Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Yo me paso la vida perdiendo el tiempo En mi empeño de hacerte amar y sentir Si naciste sin corazón en el pecho Tú no puedes quererme como yo a ti Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho Si naciste sin corazón en el pecho Me dicen que bailas mucho con sabrosura y con Picasso Y a ti te gusta mi ritmo que es muy alegre y muy sabroso Me dicen que bailas mucho con sabrosura y con Picasso Y a ti te gusta mi ritmo que es muy alegre y muy sabroso Nena Oye nena lo que te voy a cantar Este ritmo para que pueda bailar Oye nena lo que te voy a cantar Este ritmo para que puedas bailar Un día tú me dijiste Compónme algo para bailar Y te contesté mi nena No te preocupes que ella es esta mamá Un día tú me dijiste Compónme algo para bailar Y te contesté mi nena No te preocupes que ella es esta nena Oye nena lo que te voy a cantar Este ritmo para que puedas bailar Oye nena lo que te voy a cantar Este ritmo para que puedas bailar Oye nena lo que te voy a cantar Este ritmo para que pueda bailar Oye nena lo que te voy a cantar Este ritmo para que pueda bailar Un día tú me dijiste Compónme algo para bailar Y te contesté mi nena No te preocupes que ella es esta mamá Un día tú me dijiste Compónme algo para bailar Y te contesté mi nena No te preocupes que ella es esta nena Oye nena lo que te voy a cantar Este ritmo para que pueda bailar Oye, nena, lo que te voy a cantar, voy a hacer ritmo para que pueda bailar Con la moda saco, te ves tu mejor, porque ya no usas ningún armador Antes parecía una lamparita, antes parecía una lamparita Y ahora te pareces, mi negra, una princesita Y ahora te pareces, mi negra, una princesita Con la moda saco, te ves tu mejor, porque ya no usas ningún armador Con la moda saco, te ves tu mejor, porque ya no usas ningún armador Ahora estoy contento, con mi princesita Ahora estoy contento, con mi princesita Con la moda saco, querida, te ves más bonita Con la moda saco, querida, te ves más bonita Con la moda saco, te ves tu mejor, porque ya no usas ningún armador Con la moda saco, te ves tu mejor, porque ya no usas ningún armador Con la moda saco, te ves tu mejor, porque ya no usas ningún armador Con la moda saco, te ves tu mejor, porque ya no usas ningún armador Con la moda saco, te ves tu mejor, porque ya no usas ningún armador Con la moda saco, te ves tu mejor, ya no usas ningún armador Si te estás enamorando, tú tienes que bailar sabroso sin mi bien Si te estás enamorando, tú tienes que bailar sabroso sin mi bien Si te estás enamorando, tú tienes que bailar Ritmo del amor Si te estás enamorando, tú tienes que bailar sabroso sin mi bien Si te estás enamorando, tú tienes que bailar Ritmo del amor Ahí, abrazo, coche Me caíto Si te estás enamorando, tú tienes que bailar sabroso sin mi bien Si te estás enamorando, tú tienes que bailar sabroso sin mi bien Si te estás enamorando, tú tienes que bailar Ritmo del amor Ritmo del amor Ritmo del amor